Ella se fue y no volverá Las alas de un ángel peligrando están Fue tiempo atrás cuando se enamoró Un juicio divino su vida destruyó Herida y triste pensaba en morir Sola, vago, no tenía dónde ir ¿A dónde vas? Te puedo ayudar Sin saber por qué su mano aceptó El pobre ángel no supo qué decir Pues de la chica se comenzó a enamorar No lo sabe Pero carga un pecado mortal Caja de Pandora abierta está La fruta prohibida se oculta en ti Que no descubras mi impuro corazón Un amor prohibido surgirá Juntos nunca estarán Humanos y ángeles imperdonables No puedo más, necesito verte Déjame sentir todo dulce miradas Imposibles me entregaré al olvido Y a mis blancas alas renunciaré hoy Ella volvió vestida de negro Al lugar en donde conoció al ángel Y encontró una tierna mirada A un extraño joven A un extraño joven conoció La pobre dama no supo qué decir Pues del chico se comenzó a enamorar No lo sabe Pero al cargar un pecado mortal Y no se les perdonará Sin saber nada Comenzaron a amarse Y sin dudarlo a él Su corazón entregó Lo prohibido se mezcló con amor Aquello se contaminó Y desató la furia del cielo Unidos a pasado y presente Por más que no intentes Nada se puede borrar Desde ese fin caerán muy hondo Vistiendo de luto Vivirás por siempre Ah, tu falta pagará Sufriendo pensando Solo culpándote ¿Y quién será? ¿Quién exterminará? Al pobre de negro Que trajo el deseo Un самоetrat Sonido Sonido Amén Sufriendo Ella se fue y no volverá Las alas de un ángel peligrando están Ella la amó, no quiso verla morir Mis alas te entrego para que puedas vivir Y nunca le olvides ¡Cuánto te amo! Ella se fue y ya no regresó Una dama la espera vestida de negro El tiempo pasó, pero no renunció Dentro de ella guarda aquel legado No lo sabe, pero el pecado crece dentro Buscando el fruto que nadie debe probar Esperando poder estar juntas otra vez Unidos ha pasado y presente Por más que no intentes nada se puede mudar Desde ese fin caerán muy hondo Vistiendo de luto, vivirás por siempre